Cansada de aguantar De historias de esas, con un final feliz Buscaba el primer día, del resto de su vida Borró mi cuenta nueva, eso lo escuché decir Se fue con su maleta, de ilusiones repleta De proyectos a medias, de ganas de empezar De fuerza, de voluntad Nada más llegar, te quisiste ir Pensaste que esto no era para ti Llorabas pidiendo, seguir adelante Borrar el pasado, pintar un instante El sueño terminó, pero no quiso despertar Se pasaba las horas, tras la barra de un bar A las dos de agotada, termina la cornada Pero aún le quedan puertas para barrer y pegar Se fue con su maleta, de ilusiones repleta De proyectos a medias, de ganas de empezar De fuerza, de voluntad Nada más llegar, te quisiste ir Pensaste que esto no era para ti Llorabas pidiendo, seguir adelante Llorabas pidiendo, seguir adelante Seguir adelante, borrar el pasado Quintar un instante Nada más llegar, te quisiste ir Pensaste que esto no era para ti Pensaste que esto no era para ti Llorabas pidiendo, seguir adelante Seguir adelante, borrar el pasado Volver a ser antes Alex Moreno, a la percusión Estoy casi muy contento Mi Llorabas t易os Usted ha perdido Seguir adelante Seguir adelante Seguir adelante Quintar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video